Puebla será sede del segundo encuentro nacional del Consejo Ciudadano, los próximos 30 de noviembre y 1 de diciembre, con el objetivo de analizar tendencias y experiencias de participación ciudadana para lograr un proceso integral, sostenible y común. El presidente ejecutivo de los Consejos Ciudadanos, Fernando Cameras Martínez, dio a conocer que en Puebla la Ley de Consejo Ciudadano es la que presenta mayor avance, pues el municipio es el que cuenta con mayor número de estas organizaciones, donde se estima un total de 18. En este encuentro, se espera la participación de más de 400 consejos y observatorios ciudadanos en clasificación de bienestar animal, discapacidad, grupos vulnerables, derechos humanos, seguridad jurídica, entre otros. Al respecto, el regidor Marco Castro comentó para Expande Noticias lo siguiente. Comentamos que este ya es el segundo esfuerzo formal para llevar a cabo una coordinación de consejos ciudadanos a nivel nacional. La intención es que podamos difundir este evento porque creemos que es uno de los más importantes. Queremos generar, obviamente, la conciencia en la ciudadanía de la importancia del trabajo entre el gobierno y la sociedad y los consejos de participación ciudadana, que son un órgano muy importante que, además, jurídicamente están establecidos. El último día de noviembre, es decir, el 31 de diciembre. Y la dinámica es que haya, precisamente, algunos paneles expertos, incluso hemos invitado rectores de universidades para que nos digan, desde la visión académica, qué es lo que debe hacer en la participación ciudadana, qué se tiene que promover. Desde Puebla Capital, para Expande Noticias, Marco Moreno.